Hola, soy Laura, soy fisioterapeuta, trabajo aquí en Talavera, en la clínica de fisioterapia Atenea y hoy vamos a hablar sobre los puntos gatillos y su tratamiento. Mucha gente sabe que tiene un punto gatillo, pero no sabe que se llama punto gatillo, ¿vale? Y vamos a mostrarlo en esta presentación. ¿Qué son los puntos gatillos? Los puntos gatillos son un foco de hiperirritabilidad que hay en diferentes tejidos. Pueden ser periósico, pueden ser ligamento, pueden ser tendones y lo más importante son los que están en el músculo, ¿vale? Son puntos que duelen a la compresión, tienen un patrón de dolor específico cada punto, generan una serie de disfunciones motoras y unos fenómenos autonómicos. ¿Vale? Como he dicho anteriormente, los puntos más importantes y los más tratables, digámoslo así, son los puntos gatillo-miofaciales, que son los que están dentro del músculo esquelético. Más concretamente dentro de una banda tensa, es decir, dentro de la propia fibra del músculo esquelético. Normalmente se nota un nodulito cuando palpamos el músculo, pero no siempre es así, por eso se habla de un foco de hiperirritabilidad y no se generaliza hablando de nódulo de dolor. Como todos los puntos, duelen a la compresión, tienen un patrón igualmente de dolor específico y generan una serie de disfunciones motoras y a nivel del sistema autonómico, ¿vale? Existen dos tipos de puntos que únicamente se diferencian por el dolor. Los puntos gatillo activos generan dolor y los puntos gatillos latentes están generando otro tipo de síntomas y de signos, que ahora vamos con ellos, pero no están generando dolor, digamos que están como dormidos, ¿vale? Todos los síntomas y síntomas que tienen en común, tanto los activos como los latentes, son debilidad muscular en el músculo donde se encuentren, restricción de la movilidad en la articulación que puedan afectar, se fatigan bastante antes que cualquier otro músculo, eso hace que se recuperen de manera más tardía, la relajación también se demora y cuando los palpamos aparece en el músculo una respuesta de espasmo preferido, ¿vale? Palpas el nódulo y se nota un espasmo en ese nódulo, ¿vale? En ese enfoque. ¿Por qué duelen los puntos gatillos? Debemos diferenciar dos factores, unos directos y unos indirectos. Dentro de los directos nos destacan una sobrecarga aguda, que va a ser una contractura que se produzca con el músculo en acortamiento. Una sobrecarga crónica, que es una contractura normal, ya sea por un gesto mal hecho de manera repetitiva o mantenido durante el tiempo. Un traumatismo directo, que es un simple golpe o por un enfriamiento del músculo. Factores indirectos, otros puntos gatillos, ¿vale? Como hemos dicho antes, los puntos gatillos tienen un patrón de dolor referido. Dentro de ese patrón, ese punto gatillo puede activar otro punto gatillo que esté en ese patrón. Enfermedades viscerales, por ejemplo, todos conocemos que cuando nos duele el corazón, digamoslo así, y sufrimos un ataque al corazón, un dolor referido que tenemos es hacia el brazo izquierdo, ¿vale? Ese hecho, por ejemplo, puede en el brazo activar puntos gatillos, ¿vale? De igual manera, los riñones generan puntos gatillos en las lumbares, los pulmones en las lorsales, en fin. Otros factores que pueden generar puntos gatillos son la inflamación y funciones articulares, por ejemplo, artritis, radiculopatías, es decir, pinzamientos de nervios que acaban afectando al músculo y ese músculo puede tener puntos gatillos. Y un estrés emocional. Esto puede ser por la actitud postural que tenemos cuando estamos estresados, que normalmente estamos muy tensos, los músculos se tensan, y por las crisis ventilatorias que se producen cuando estamos en este estado, que lo que hace es, a nivel de los músculos accesorios de la respiración, externos y demás, se tensan y pueden activar puntos gatillos, ¿vale? Todo esto activa una serie de procesos a nivel microscópico, ¿vale? Donde se liberan una serie de sustancias que producen el dolor. Puede que teniendo una hernia tengamos una serie de signos y síntomas, nos operen de esa hernia, ¿vale? Nos correjan esa hernia, pero sigamos teniendo esos síntomas y signos, ¿vale? Eso es porque, aunque hemos quitado el origen, todavía hay puntos gatillos activados que están generando esos signos y esos síntomas. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta.